Fue el momento en el que algunos alcaldes intentaban entrar a la Plaza Grande por la calle Chile en el Centro Histórico. Los desmanes se generaron porque la policía quería que ingrese una comitiva de la Asociación de Municipalidades. Sin embargo, los alcaldes insistían en que debían pasar todos. Incluso simpatizantes de estas autoridades quitaron algunas vallas de seguridad. Bueno, básicamente que esperemos la decisión de los superiores para que nos puedan dejar ingresar. Aquí venimos nosotros representando a 17 millones de ecuatorianos que estamos preocupados porque no tenemos los recursos necesarios para poder afrontar las necesidades que tienen nuestros pueblos. Después del forcejeo, los alcaldes uno a uno lograron pasar a la Plaza de la Independencia cerca del mediodía. Más temprano la concentración había iniciado en el Parque El Arbolito. Desde ahí caminaron por la calle Guayaquil hasta el Centro Histórico de la Capital en rechazo a la reducción de los montos de transferencias por parte del gobierno central a los 221 municipios del país. Estamos en la Asamblea Nacional de Alcaldes y los alcaldes decidiremos qué acciones vamos a tomar por el bien de todos los ecuatorianos. A la marcha llegaron alcaldes de ciudades fronterizas como Tulcán, una de las más afectadas por la crisis económica generada por la propagación de la pandemia. Bueno, por ahora ninguna salida, ninguna medida, no ha habido un tratamiento especial en nuestra condición de frontera. Los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador esperan reunirse directamente con el presidente Lenín Moreno porque consideran que el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas ya se rompió.